Hablarte para tener esperanza es sumamente difícil Yo puedo ser agradecido y yo puedo decir sabes que voy a ser agradecido por todo lo que Dios me ha hecho Por todo lo que Dios me ha dado por todo lo que tengo y cambiar mi perspectiva del presente y hacerla una positiva Y el agradecimiento es necesario como veíamos en el servicio pasado los miércoles El agradecimiento es vital porque me prepara para algo más grande en mi vida Cuando aprendo a ser agradecido hay gente que está agradecida hay gente que son agradecidos Y lo que cambia nuestra vida no es estar agradecido sino ser agradecido Hay una gran diferencia el ser te lleva a actuar agradecido Hay mucha gente que no está en la iglesia y están agradecidos de lo que Dios hizo por ellos en la iglesia Hay otros que son agradecidos que vuelven todos los domingos a darle gracias al Dios que les sirve Hay Dios al que ellos les sirven porque están y no tan solo están sino que son agradecidos de volver al lugar De donde salió lo que hoy están viviendo y eso está chévere necesitamos esa actitud Pero es diferente y es casi imposible tu razonarte hacia la esperanza porque es algo que tiene que encenderse en tu interior Es algo que es en cierto punto irracional No se puede tener esperanza sin nosotros ver cosas que son aparentemente posibles como posibles para nuestra vida Por lo tanto no hay manera en que tú puedas hablarte hacia necesariamente razonarte como alguien esperanzado No es algo que se tiene que vivir tienes que experimentarlo en tu vida Tienes que conectarte desde tu interior y tienes que permitir que sea Dios el que despierte esa parte dentro de ti Por supuesto nuestra vida no es tan fácil como nosotros la podemos pintar Acabo de decir que en realidad yo estoy conectado con mi futuro únicamente por lo que visualizo que puedo alcanzar Lo que visualizo que puedo tener y las decisiones que estoy tomando en el día de hoy Esa simple decisión comienza a provocar en mi esperanza La acción de moverme hacia mi meta hacia mi sueño provoca esperanza para mi vida A veces no nos sale como esperamos a veces no nos sale como queremos Pero nos atrevemos a intentarlo y en el mero hecho de intentarlo eso nada más produce esperanza En la Biblia se nos dice se nos habla de la mujer de flujo de sangre La Biblia se nos habla de esta mujer que la Biblia dice que tenía flujo de sangre por 12 años 12 años sufriendo esto y esta mujer tenía un sueño una meta una visión una esperanza Su esperanza era hacer que sana dice la Biblia que ella había ido a todos los médicos Ella había tenido la fuerza de voluntad para ir a todos los médicos Y había gastado todo lo que ella tenía aún le iba peor Como le damos esperanza a esa mujer Como le damos esperanza a una mujer Que tiene un sueño Que hizo Todo lo que podía Que gastó todo su dinero Intentando alcanzarlo Todo lo que estuvo a su alcance lo hizo Si no le funcionó a este médico Fue a otro Si no le funcionó a este fue a otro Fue a otro Pero aún en el intento cada vez se veía más lejos Pero un día se encontró con Jesús Un día Jesús pasó delante de ella Y un día ella oyó en su espíritu Algo pasó que le hizo entender que ese día ella iba a recibir el milagro Así que ahora ella activa otra vez su fuerza de voluntad Y ahora se da cuenta que el único camino para ella recibir lo que siempre había soñado Era un camino que ella jamás había esperado Hay gente que nunca pensó estar sentado en esta iglesia Y aquí estás Jamás nunca pensaste estar aquí Y el camino que Dios tenía Para darte la esperanza que tú necesitabas Para seguir hacia adelante Llegó por un camino que tú no conocías Dice la Biblia que esta mujer cuando oyó de Jesús Fíjate que cosa Ella activó su fuerza de voluntad Porque tú no tienes esperanza si no haces algo Ella dijo yo voy a obtener mi milagro ¿Qué tienes que hacer? Arrastrarte Arrastrarte hasta que toques el borde del manto del maestro Y ahora usó su fuerza de voluntad Para buscar el milagro de una manera No como ella siempre lo quiso Sino como Dios se lo quería dar El problema de muchos aquí es que te has desgastado tanto en el mundo Que cuando tienes a Jesús de frente Ya no quieres usar ni la fuerza de voluntad Ni el poder de creer para arrastrarte Porque has sido tan marginado Has tenido tantos problemas afuera Lo has intentado todo Que volverlo a intentar una vez más Se hace difícil Pero tiene que haber un momento dado en tu vida Donde tú entiendas Que lo que te dio esperanza en el mundo No es la esperanza que Dios tiene para ti Y que la manera en que Dios va a hacer las cosas Que Él te ha prometido No necesariamente van a ser De tu manera, de tu forma Porque sus caminos son más altos que los nuestros Sus pensamientos son más altos que los míos Y yo tengo que activarme hacia esa esperanza Para poderlo recibir Y yo tengo que other cosas que tú